...preside esencialmente en la nación... ...y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente... ...el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Artículo 4º. La nación está obligada a conservar y proteger... ...por leyes sabias y justas... ...la libertad civil, la propiedad... ...y los demás derechos legítimos... ...de todos los individuos que la componen. Cadizbook.es Líder de contenidos gaditanos en Internet... ...es ahora también tu diario de noticias. Toda la información de Cádiz, Cádiz que te interesa. Más secciones especiales con noticias de Carnaval... ...Semana Santa y el Cádiz Club de Fútbol. Con tu propio espacio en la red social... ...para compartir lo que quieras con tus amigos. Y además te ofrecemos a la carta... ...todos los vídeos de las agrupaciones... ...el concurso del Teatro Falla 2011. Entra ya en cadizbook.es Los servicios de limpieza y recogida de residuos de Cádiz... ...ya tienen su certificado de gestión medioambiental. Con tu colaboración queremos continuar ofreciéndote... ...mejores servicios para mejorar tu calidad de vida. Recuerda que tienes dos veces al mes... ...un punto limpio itinerante cerca de tu casa... ...y que ahora puedes también reciclar tu aceite doméstico usado. Respeta los horarios para depositar la basura... ...en los contenedores. Entre todos, una ciudad más sostenible. Ayuntamiento de Cádiz. Sienta la radio más gaditana... ...la radio más nuestra que nunca con Manoli Lemos. Cada mañana de 11 a 2 con nuestra gente... ...la gente de nuestra tierra... ...en su programa Gente de Cádiz. Están escuchando Onda Cádiz Radio. ... ... Entramos en la recta final Faltan 25 minutos para terminar Son las 10 y 35 minutos de la mañana Y vamos a darle la bienvenida a nuestros siguientes invitados Orlando Blanco, Jartible de la Bahía Muy buenos días Muy buenos días ¿Qué tal? Por ahora, muy bien ¿Cómo está el día ahí afuera? Pues un poco fresco, pero nada Muy bueno, muy bueno Temperatura adecuada para diciembre También tenemos a su lado a Ignacio Hernández Que es doctor catedrático de Ecología Del Departamento de Biología de la Universidad de Cádiz Bienvenido, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien Deseándote que nos cuente tantas cosas que desconocemos Muchísimas gracias por estar aquí Encantado Y la doctora Carmen de los Santos Que es ecóloga marina Del Departamento de Biología También de la UCA de la Universidad de Cádiz ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias A ti por estar aquí con nosotros Bueno, nos vienen a presentar Las Praderas Marina El Tesoro Sumergido de la Bahía de Cádiz Qué título más bonito De verdad que sí Realmente son un tesoro Bastante desconocido Y bueno, nosotros intentamos Que ese tesoro salga a la superficie Y que llegue a todos los habitantes De aquí, de la Bahía de Cádiz Para que lo conozcan Pues estupendo Orlando, Mari Carmen e Ignacio Puede hablar quien quiera No hace falta que yo le dé paso a nadie Sí, en este caso Los expertos son ellos Pero si quiere preguntarnos Hace falta que Bueno, es que estamos ¿Por qué se ha traído? Primeramente por lo interesante que es O sea, nosotros en la superficie Vemos pero no conocemos En el mar O sea, en la mar Ese otro mundo, ¿no? Vemos también Pero no conocemos Y por lo tanto tampoco lo vemos Esa es la realidad Y ellos son los que emergen totalmente Toda la belleza Y toda la biodiversidad Que existe dentro de nuestro planeta Y debajo del agua Pues cuando vosotros habláis De praderas marinas Y fanegrogamas marinas Vaya nombre Vaya nombre Pues mira Una de las primeras fotos Que hemos pasado Es lo que Vamos, vamos a ponerla A ver Lo que suele ver el ciudadano Cuando va paseando Pues por ejemplo Esa foto es en la cachucha En Puerto Real Y bueno Eso es lo que ve El ciudadano Pero todo eso viene de un sitio Y viene de aquí Que son las praderas sumergidas Entonces es ese contraste Es lo que vemos de fuera Y de donde viene Entonces las praderas Aquí estamos viendo Algunas fotos más Bueno ya las siguientes Son de más de fauna Estas son unas plantas superiores No son algas Es decir Que tienen pues Al igual que un geranio Pues tienen sus flores Tienen sus semillas Tienen sus frutos Y germina Y van creciendo Y hacen la fotosíntesis Como cualquier otra planta Y crecen pues Debajo del agua Es la peculiaridad que tienen Mucha gente suele confundir esto Con las algas Pero repito No tienen nada que ver Es como si comparamos Pues un gusano Con un delfín Son cosas completamente diferentes Y bueno pues Cuando nos referimos A fanerogas marinas Nos referimos A este grupo específico De plantas Y cuando hacemos Referencias de praderas Pues esos ecosistemas Que forman En zonas someras Como por ejemplo La bahía de Cádiz Praderas marinas Me imagino que hay En todos los fondos marinos Del mundo O solamente aquí En la bahía de Cádiz No, no Bueno No es que haya Por todas partes De hecho Como tampoco Hay praderas en la tierra En el fondo Son relativamente escasas Lo que pasa es que Aquí en la bahía de Cádiz Pues curiosamente Hay una buena representación De fondos cubiertos Por praderas Pero si nos movemos A lo largo de toda La costa de Andalucía Antaño eran Eran más abundantes Pero todavía Quedan praderas Pues desde luego Toda la zona De Cabo de Gata Eso está todo lleno De Posidonia Que es una planta Muy conocida Y es la más conocida De todas Y luego ya nos vamos Moviendo hacia Málaga Hay algunas manchitas Escasas Y por aquí Desde el Estrecho Si hay praderas Muy interesantes En la zona Del Parque del Estrecho El Parque Natural Del Estrecho En Bolonia En Valdevaquero Y luego ya Hacia la bahía de Cádiz Hay algunas manchas Pero muy Muy escasas Y donde si hay Una buena representación Es dentro del saco interno De la bahía Y un poco también Por fuera Luego ya hacia Rota Hay algunas manchitas También Digamos que hay praderas Pero no Como uno podría imaginarse Un fondo Continuo Cubierto De una especie De herbazal Inmenso No, no Pero ha dicho al principio Que antiguamente Había más praderas ¿No? ¿Qué ha ocurrido Para que desaparezca? Bueno, pues como ha pasado Con todo Realmente El efecto del hombre Sobre el planeta Ha supuesto Una regresión De gran parte De los ecosistemas Que hay Y se han ido perdiendo Pues como consecuencia De toda la actividad humana ¿Y por qué? Una consecuencia Del desarrollo ¿Cuáles son esas cosas Que el hombre Que las personas Hemos hecho Para que desaparezca Esas praderas? ¿Cuáles son Esos problemas? Claro Es que simplemente La pérdida De la calidad Del agua Pues como consecuencia De todos los vertidos De arrojar vertidos ¿No? Incluso pues de actividades Que el hombre hace Desde pesca de arrastre O incluso aquí en la bahía Cuando Cuando el Hemos visto una foto De un marisqueo Que a veces se hace Un poco sin control Implica el remover Todo el sedimento El arrancar Las plantas Pues Todo lo que tiene que ver Con el incremento De nutrientes En el agua Eutrofización Al final Va desapareciendo Muy lento Muy lento Que tiene sus efectos Sobre el ecosistema Pero que esto ha ocurrido Pues prácticamente Con todos los ecosistemas Del planeta Esto es una consecuencia Del crecimiento humano Y el desarrollo Y la pesca de arrastre También ¿Por qué? Porque va arrastrando Todo lo que Claro Si cuando no O sea Siempre que haya Alguna actividad Un poco mal controlada Pues En el caso De la pesca de arrastre Cuando se hace Sobre fondo Somero Que va arrastrando Y arañando Todo el fondo Pues estamos hablando De plantas Que están enraizadas Ahí Claro Es un impacto Que también ha provocado Que en determinados sitios Pues haya Una merma De las poblaciones Algunas se van recuperando Pero todo depende Del Continuo impacto Que se haga Sobre ellas ¿Por qué? Porque son Ya sé lo que me contesta Más o menos Pero ¿Cuáles son los beneficios De esas praderas marinas? Bueno si quieres Carmen Tú comentar un poco Bueno los beneficios No podemos llevar horas Hablando Pero vamos a intentar Resumir Que no hay No hay tanto tiempo En primer lugar Quizás Lo que más llama Es toda la fauna Asociada A toda la biodiversidad Que alberga Estos ecosistemas Podemos empezar Por ejemplo Por el tema De los peces Si nos centramos Aquí en la bahía Bueno y de forma general Para otro sitio Las praderas marinas Por esa estructura compleja Que forman En el fondo del mar Pues se presentan Como un sitio idóneo Para que los animales Como los peces Pues encuentren Refugio De depredadores Encuentren alimentos Sirve como zona De cría Y de alevinaje Entonces cuando uno Se mueve por la pradera Enseguida ve Pues herrerita O sargo Pequeñito Dorada Y eso es digamos Es la guardería Por decirlo de alguna forma De todas esas especies Que luego son comerciales Y tienen un consumo Por parte del ser humano Y bueno Ya no solo Nos quedamos con los peces También hay muchísimos Envertebrados Asociados Algunos también Con interés Comercial Como puede ser Pues aquí en la bahía Y seguro A los que son más locales De aquí Lo conocen La gusana de canutillo Creo que se llama La miñoca O la gusana de sangre Son todos también Anélidos ¿No? Gusanos Que crecen Asociados a las praderas Y que a través del marisqueo Pues se extraen Y luego tienen un uso Para pesca deportiva Comercial ¿No? Que también se vende Etcétera Y bueno Eso por nombrar Algunos Con interés comercial Luego hay otras especies Que también pues Bueno Toda especie Que Toda especie Tiene su valor Como ser natural ¿No? Del medio Y algunas Aquí por ejemplo La estrella de mar Que se llama La estrella del capitán Que también es muy conocida Aquí en la bahía Pues crece también Asociada O vive asociada A estas praderas ¿No? Y multitud de De animales ¿No? Luego también Las praderas Pues tienen otra función Que es de gran valor Para el ser humano Que es Actuar como barrera natural Frente a la erosión costera ¿Esto qué quiere decir? Que las praderas Al estar Tienen sus raíces ¿No? Estas plantas Se enraizan Como ha dicho Anteriormente Ignacio Al sedimento Entonces lo que hacen Es agarrar ese sedimento En momentos En situaciones De tormentas O de fuertes vientos En los que el oleaje Y las corrientes Son más fuertes Lo que hacen es Mantener ese sedimento De forma que no se erosiona Eso por una parte Está Nos beneficia a nosotros Porque es un Digamos es como un servicio Gratuito Que nos da la naturaleza No tenemos que estar Reponiendo arena Constantemente Porque ellas solas Solo por estar ahí Ya lo están haciendo ¿No? Entonces ese es otro valor Que quizás Hay que destacar De estos ecosistemas ¿No? Luego también Otro tema interesante Es el secuestro De CO2 Atmosférico Estas plantas Como ha dicho Carmen Pues hacen su fotosíntesis Entonces Parte del CO2 Que el hombre emite A la atmósfera Queda secuestrado En lo que es El tejido De la planta Y bueno Esto tiene luego Una parte subterránea Que queda enterrada En el sedimento Y esta materia También sirve de alimento A otras especies Que hay en el ecosistema En fin Todos estos servicios Que lo interesante Para remarcar Es que son gratuitos Es decir Que las plantas Lo hacen Sin que al hombre Le cueste nada Y sin embargo Nos reportan Unos beneficios Medioambientales Muy interesantes El oxigenar El agua de la bahía Por ejemplo Es otro tema interesante Con el aporte Con el aporte de oxígeno Que mejora Las condiciones ambientales Del fondo De la bahía Entonces Es muy importante Que el habitante De la bahía Se conciencie De que Cuidando Este ecosistema Realmente Se está cuidando A sí mismo Porque está cuidando Unos servicios Que prestan Las plantas Gratuitamente Y que finalmente Nos aportan Calidad de vida Pues vamos a dejarlo Muy claro Muy claro Muy claro Ignacio Carmen Los puntos Las cosas Que no debemos De hacer Para seguir Manteniendo Y conservando Las praderas marinas De nuestra bahía Bueno pues A ver Así de forma clara Bueno en principio Cualquier vertido Puede Puede causar daños A estas praderas Y los daños Físicos Directos Los impactos físicos Directos Por ejemplo De la pesca Poniendo Ejemplos concretos Aquí en la bahía Pues por ejemplo Entrar Si va a sacar El bote Y está En el intermareal Que es esa zona Que queda Que queda sin agua Durante la marea baja Pues esperar A que la marea Esté alta Para arrastrar la barca ¿No? Así se puede evitar Por ejemplo Que se dañen Las praderas ¿No? El tipo de marisqueo Pues igual Mientras esté regulado Pues siempre va a haber Una Digamos una ¿Cómo se dice? Un equilibrio Un equilibrio ¿No? Entre el impacto Que se produce Y los beneficios Que sostiene Para el marisqueador Pero si esto se dispara Y no hay una regulación Entonces puede que entremos ya En una zona Que es más peligrosa Porque puede no Regenerarse El ecosistema Por sí mismo Y perderla Exactamente ¿No? Al final Al final Es que realmente Si estamos extrayendo Del medio Más de lo que el medio Puede regenerar Al final perdemos La gallina De los huevos de oro Terminaremos Que es lo que ha pasado Tantas veces Claro Sí En unas conversaciones Que hemos tenido Carmen Con respecto al control Que se lleva ahora mismo Porque el otro día Estuve en una reunión Sobre la fanerógama Y hablaba de dos años Más de investigación ¿No? Tres años más Tres años más De investigación Por lo tanto Nos sentimos satisfechos De que tengan Esto no sea parado Sino que sigue Pero en la conversación Lo que yo decía El control que tienen Ustedes Sobre esta parte Del saco interno De la bahía Es un control En realidad Hasta cierto punto Es un control La cual ese problema Si en caso de un cataclismo O lo que sea Si se sabe Lo que se ha destruido No es el caso Del chapapote Que parece ser Que en un momento De terminar No se sabe Lo que se destruyó Esa es la realidad Esa fue la conversación O sea Quiero decirte El problema siempre De lo que yo he leído De lo poco que sé Es que 8.000 kilómetros Que tienen nuestras costas Que tienen 25 provincias Que tiene 428 Tinglados de municipios Pues cada uno Se coordina De una forma Totalmente diferente Y a veces No están con los científicos Que en realidad Como deben estar Por lo tanto La labor que hacen ellos En realidad Es que no se conoce En este momento Yo creo que lo estamos En Canal Sur Me parece que hubo Un programa De el hecho Y ahora Y luego Está emitiendo continuamente Todo lo que en realidad Ellos hacen En anonimato Se puede decir Solamente En el cúmulo En el sitio De los funcionarios De los universitarios Pero que en realidad Esto Como siempre Te he dicho aquí Que casi La salud Debería ser una asignatura Como también El medio ambiente Debería ser una asignatura O sea Más lo menos básica Para el conocimiento Por lo tanto La labor que ellos realizan Es una labor Muy importante Estaba hablando No te has dejado De nombrar Cabellito del Mar El Cabellito del Mar El Cabellito del Mar Que está por aquí Pero que Quiero decir Que yo que he trabajado Con ellos Veo que es un trabajo Anónimo Un trabajo Metido en el agua En las cuatro estaciones Del año Con el frío Con la ameba En nuestro trabajo Pero salir de un sitio En un momento Como yo he visto Con la cancha Con los dedos morados Le han picado totalmente También un trabajo Sacrificado Es un riesgo laboral Impresionante ¿Cómo es vuestro trabajo? ¿Cómo funcionáis? ¿Un día normal Y corriente De investigación En las padreras? Tenemos nuestro calendario De muestreo Entonces Pues normalmente Una o dos veces al mes Vamos con nuestros bártulos A Santibáñez Y ahí pues Normalmente Trabajamos en zonas Donde se hace De este pie Aunque haya que Meterse bajo el agua Y marcamos las plantas Para ver cómo van creciendo Tomamos muestras Para ver Si la cantidad De materia viva O de biomasa Que producen Pues va bien Es decir Si sigue Si sigue los ciclos Espera durante Todo el año Tomamos también Muestras de agua Para hacer un seguimiento De la calidad del agua Y de esta manera Periodicamente Vamos procesando La información Que extraemos del campo Para hacer el seguimiento De las praderas Realmente es un trabajo Que yo considero Que es desafortunado Aunque uno salga Como salga Trabajo de frío Pero es un trabajo Muy bonito Desde luego Para el que le guste Y en nuestro caso Es lo mejor Que podemos hacer Carmen Bueno yo soy quizá De las personas Que más he ido A estos muestreos Y si bueno Lo que el seguimiento ambiental Que es una parte De la investigación Que hacemos nosotros Porque aparte del seguimiento Hacemos mucho más Otro tipo de experimentos Tanto aquí Como en el laboratorio Y el seguimiento ambiental Pues como ha comentado Antes Orlando Lo que hacemos es eso Una repetición De las mismas observaciones Siempre a lo largo De todo el año Para detectar cambios Entonces en caso De que haya algún problema En la bahía Pues nosotros Vamos a poder tener Una referencia De cómo estaban Antes las praderas En caso de que De que se produzca Algún declive así ¿No? O algún impacto fuerte Pero bueno También nosotros Pues dentro de De los proyectos ¿No? Que son los que nos financian Para este tipo de actividades Que hay tantos proyectos A escala europea Como el que ha estado Liderando Ignacio Aquí en la zona de Cádiz Y Sudó Ecolagune También hay proyectos Del ámbito nacional Del programa De IMAX de Masí ¿No? IMAX de Masí Y proyectos regionales De la Junta de Andalucía Pues con todo esto Nosotros Hacemos el seguimiento ambiental Hacemos otras actividades De investigación Y estamos apostando Que yo creo que es uno De los retos A los que tienen que hacer Frente los investigadores Es apostar un poco Por transmitir ese conocimiento Que generamos nosotros Los científicos A la comunidad O sea A la ciudadanía O a la sociedad En general ¿No? Y eso es bueno Es un poco Lo que estamos haciendo hoy Aquí Lo que hacemos Con diferentes tipos De eventos Que vamos organizando A lo largo del año En alguna En alguna fotografía De las que se han expuesto Pues se ven Cómo llevamos a gente Al campo Y le explicamos Que son las fanerógamas Por qué son importantes Por qué hay que cuidarlas Por qué hay que conservarlas Hacemos también Algunos seminarios Pues como por ejemplo En el Jardín Botánico De San Fernando Incluso en institutos De secundaria No sé Que más En la red de voluntarios Del parque natural También intentamos Fortalecer mucho El diálogo Con la administración pública ¿No? Y aquí Ignacio Es el que más Entra en ese tema Puede explicar un poquito más ¿No? Bueno Todo lo que sea Comunicación Y Ahora En cualquier proyecto De IMAX de Masí Hay una parte Que es La transmisión Del conocimiento A la sociedad Es decir Está muy bien La investigación Pero a veces Se queda reducido Al ámbito Del laboratorio Entonces tenemos Que transmitir A toda la ciudadanía Qué es lo que Hacemos En qué trabajamos Y qué beneficios Aporta la sociedad En el caso nuestro Que son Trabajos más relacionados Con el medio ambiente Aparte de lo que es El conocimiento De cómo funciona Una planta Tenemos que transmitir A los ciudadanos La necesidad De primero Conocer qué tenemos Y luego El por qué Es necesario Su conservación Y por eso Llevamos a cabo Pues todas estas labores De que El ciudadano sepa Que estas plantas Pues generan Unos servicios Ecosistémicos Fundamentales Que son muy beneficiosos Que incluso Estamos trabajando Con especies Que ya tienen Algún grado De protección Y incluso Que desde Los organismos Públicos Que se dedican A la conservación Pues también Haya un interés Cada vez más Más fuerte En que Sigamos manteniendo Las praderas Que todavía Tenemos aquí En la bahía Pues se nos ha ido El tiempo Son cinco minutos Lo que faltan Para llegar a las once Se nos fue Rádicamente hoy En un abrir y cerrar de ojo Orlando Muchísimas gracias Por haber estado Esta mañana aquí Con nosotros Y a ustedes Que mañana es sábado Que el otro domingo Que lo pasen muy bien Y que nos encontramos Lunes Será A las once en punto Hasta entonces Adiós Gracias Que se te cuela Entre los pies Más de mil caras A la vez Dime cuál quieres Conoce ¡A la vez!